bienvenidos a cosas de campo tutoriales de electrónica para el jardín hoy os voy a explicar cómo poner en el jardín para la iluminación un sensor crepuscular con relé más un temporizador esto para lo que nos va a servir va a ser para poner una iluminación en el jardín y que cuando baje la luz porque se esconda el sol se nos encienda esa iluminación además he pasado el tiempo que nosotros queramos se apague o sea si por ejemplo se hace de noche a las 10 de la noche podemos poner que a las 10 se enciendan las luces y que se mantengan dos horas o tres horas o cuatro horas o cinco minutos lo que queramos para que no estén toda la noche encendidas ya que nosotros por la noche nos iremos a dormir y conllevará un gasto de electricidad inútil para ello vamos a emplear este temporizador que ya lo hemos explicado en un vídeo anterior su funcionamiento y esto de aquí que es el sensor crepuscular con el relé esto es el sensor de luz y esto es el controlador ahora está configurado para que una vez se vaya la luz del sol esté unos pocos segundos la luz encendida y luego se apague lo he puesto así para que lo veáis entonces lo que voy a hacer va a ser esconder un poquito de la luz el sensor y veréis cómo se enciende la luz como podéis comprobar se ha encendido la luz entonces ahora ya habéis visto que ha durado unos pocos segundos y se nos ha disparado el temporizador esto era para que lo vierais si sacamos otra vez a la luz el sensor lo orientamos así un poco a la luz y veis cómo se nos ha apagado lo tapamos y se nos enciende para que observéis un poco el funcionamiento vale bueno como veis esto es un intermitente prácticamente si lo ponemos así es una cosa que hay que evitar para que lo veis ya que con la propia luz de el sensor o sea la propia luz viene a excitar el sensor entonces esto lo tenemos que evitar cuando lo pongamos en el jardín el sensor tiene que estar alejado de la luz bueno ahora os voy a pasar a explicar los componentes donde los compré en internet empezaremos con el sensor crepuscular más relé que está comprado en aliexpress ya os dejaré en la descripción un enlace aquí podéis observar el precio más los gastos de envío que no me los pone porque pone que hay que seleccionar el país vale bien cosas a tener en cuenta funciona a 220 voltios y es de bueno no sé dónde lo pone de 25 amperios tanto el temporizador como el sensor crepuscular lo podemos poner en un rail de tipo dim aquí es donde conectaremos que nos viene incluido el sensor de luz que es este de aquí y bueno aquí nos dice que consume menos de un vatio y no sé dónde que tiene 25 amperios vale ahora os enseño el temporizador que como ya os digo tengo un vídeo que lo explico mucho mejor así que lo explicaré por encima el temporizador hay que comprarle un zócalo porque nos lleva bueno ahora no carga nos lleva esta conexión de aquí a ver a ver eso hay nos lleva estas conexiones de aquí que si un zócalo nos resulta muy difícil empalmarlas un zócalo de tipo din y nos es muy barato también el zócalo no sé si valía un euro o dos euros y ya veis que el precio son unos dos euros con 60 más los gastos de envío que será otro tanto más o menos pues también nos sale muy bien de precio como os explico en el vídeo del temporizador lo podemos configurar para 4 minutos como máximo 40 minutos como máximo 4 horas como máximo 24 horas como máximo o sea ya os lo explico nosotros lo pondremos en 24 horas y así podremos seleccionar las horas es de 220 voltios también y no sé dónde lo pone pero creo que es de 3 amperios luego aquí está no esto nos viene a decir que consume 3 vatios bueno por aquí lo pondrá entonces eso quiere decir que no podemos conectar más de unos 700 y pico vatios hay que tenerlo en cuenta aunque el otro aparatito es de 25 amperios este es de 3 si quisiéramos conectar más tendríamos que poner un contactor o un relé que soportará más pero en principio pero en principio como es para iluminación tampoco va a ser necesario mucho más bueno vamos a ver los aparatos sobre el terreno aquí en este lateral vemos el sensor que lleva una conexión de tipo jack que se conecta aquí lateralmente y ya está luego respecto a las conexiones nos vienen aquí indicadas entonces en estas dos de aquí conectaremos la toma de corriente y ya directamente por estas otras dos de aquí nos sale la salida de corriente cuando se acciona porque no hay luz el esquema aunque está en chino nos resulta bastante claro entonces como os he dicho estas dos de aquí las conectamos a corriente y estas otras dos de aquí es la salida que conectaremos a nuestro temporizador que está aquí vale nuestro temporizador voy a sacarlo del zócalo para que lo veáis voy a desconectar la electricidad para que no me dé una descarga a ver vale lo sacamos lo he aflojado un poco veis entonces igualmente es bastante sencillo de conectar a ver que está al revés las conexiones nos van numeradas en el zócalo ya directamente que coinciden con el esquema de conexiones entonces también es bastante claro nos dice que la entrada 2 y 7 es la entrada de corriente y luego las otras entradas son las de los relés concretamente la 1 y 8 será la entrada y luego la 3 a ver que no lo veo bien la 3 y la 6 o la 4 y la 5 serán la salida tendremos que puentear la 2 con la 1 y la 7 y la 7 con la 8 para tener corriente en las salidas aquí en el zócalo ya veis como están puenteadas lo que os he dicho la 2 con la 1 y la 7 con la 8 y tomamos como salidas la a ver que no veo la 4 y la 5 vale así de esta manera nada más darle corriente estará conectado y pasado el tiempo que nosotros le marquemos se desconectará lleva una sola posición para encajarlo ahí está y lo regularemos con la ruleta esta el tiempo que queramos que esté encendido deciros que en mi otro vídeo ya os explico cómo cambiar la escala de tiempo vemos que tienen aquí unos pequeños interruptores que sirven para cambiar la escala de tiempo y también tiene varios paneles eso ya lo explicaremos en mi otro vídeo ahora os voy a poner un ejemplo de cómo lo podemos poner en el jardín podemos meterlo en una caja de exteriores como esta con su tapa y el sensor de luz podemos hacer un agujero en estas salidas y ponerlo aquí que va con un tornillito y así nos queda perfectamente sellado bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido un poco para ver cómo funciona y si os ha gustado darme un like y suscribiros a mi canal hasta luego amigos y si os ha gustado